El Señor En el árbol seco y en la jara en flor Vente a la montaña que allí está el Señor Vente a la montaña, vente a la montaña Vente a la montaña que allí está el Señor Vente a la montaña, vente a la montaña Vente a la montaña que allí está el Señor Vas a ver a Cristo al sentir el calor Y al llegar la noche tú has de teripar El frío de la sierra te va a hacer palpar El amargo frío que hay en tu interior Vente a la montaña, vente a la montaña Vente a la montaña que allí está el Señor Vente a la montaña, vente a la montaña Vente a la montaña que allí está el Señor Pero tus amigos y los que no son Van a darte imágenes de quien es amor No, no dudes caminante amigo Vente a la montaña que allí está el Señor Vente a la montaña, vente a la montaña Vente a la montaña que allí está el Señor Vente a la montaña, vente a la montaña Vente a la montaña que allí está el Señor Cuando le descubras con su hecha y dolor Sabrás de ese Cristo que nadie te habló Tu vida será una punta de lanza Y no habrá lugar donde no habre este Dios Vente a la montaña, vente a la montaña Vente a la montaña que allí está el Señor Vente a la montaña, vente a la montaña Vente a la montaña que allí está el Señor Vente a la montaña, vente a la montaña Vente a la montaña que allí está el Señor Vente a la montaña, vente a la montaña ¡Suscríbete al canal!